La policía indica un lugar, bomberos se internan en el desierto, los autos de la PDI culebrean entre los cerros y carabineros, rastrea a pie o en camioneta, bajo un sol inmisericorde. Catalina Álvarez, de 16 años, es la única de las tres víctimas que no ha sido encontrada. La esperanza de vida es remota, aunque se hacen todos los esfuerzos por seguir su rastro. Una antena telefónica captó la señal del teléfono del imputado en el sector Viñita Azul. Es por eso que en este lugar se ha circuncrito la búsqueda. Nosotros no sabemos aún si él se detuvo en este lugar, arrojar el cuerpo de la víctima o desprenderse de él, o solamente pasó, pero es por el momento la única evidencia constatable de que el vehículo estuvo en este lugar. Los padres de Catalina se abrazan y participan de las pericias, se aferran a la esperanza de encontrar su cuerpo. Estamos esperanzados con eso y no la vamos a perder, no vamos a perder la esperanza de eso, nosotros vamos a encontrar a nuestra hija. Su madre pide todo el peso de la ley para Hugo Pastén, el detenido y acusado por los tres crímenes y que presuntamente hizo desaparecer a su hija en un colectivo entre Paipote y Copiapó. Yo sé que él no va a hablar y no vamos a hablar con el paladero de mi hija por su boca. Desquiciado, es una mentalidad enferma, violar, matar a una persona. Lo único que pido es que la justicia lo pudre, lo seque en la garza. Hugo Pastén fue interceptado cuando se movilizaba de pasajero en un colectivo. Sobre él pesa no solo el posible asesinato de Catalina, también el de Susi Montalbán y Marina Cabrera. Fermín manejaba el auto donde fue detenido. Se me cruzaron adelante, me atajaron, me dijeron que me bajara, parara el auto y yo paré el auto. Y cuando se bajaron todos, salió el caballero, no sé cuánto se llama el detective, y dijo, ahí va, ahí va, ahí va. Y abrieron la puerta de adelante y lo sacaron. El sindicato del recorrido número 77 de colectivos descartó que Pastén fuera uno de sus socios. El imputado era el tercer chofer de un colectivo que manejaba principalmente en las noches. No está registrado nuestro antecedente y no sabemos nada que hay. Yo creo que esta información, que la gente está equivocada. Pero era precisamente sobre el colectivo, donde presumiblemente capturaba a sus víctimas. A quien llamaremos Ana, lo reconoció en su detención y se salvó para contarlo. El tipo pasó derecho y no le paraba a nadie. Entonces me dio miedo y bajé el vidrio. Y ahí yo dije, cualquier cosa, me tiro del auto para abajo nomás y listo. Y no, pues, claro, bajé el vidrio y el tipo me lo subió y lo volví a bajar y me lo volví a subir el vidrio. Ahí fue cuando le dije, si usted no me deja bajar, yo ya mandé la foto a mi familia y voy a empezar a gritar. Entonces él se estacionó más allá como enojado, me destrabó el pestillo y me pude bajar. La búsqueda de Catalina se intensifica con apoyo de equipo de Santiago y Perros de Búsqueda. Están enfocados a lugares específicos para el rastreo Valverrondancia con los caninos. Hoy día sí encontramos, Cata, y se nos hace de noche, se oscurece y nos vamos con pena, con rabia, con sufrimiento. ¿Por qué esto? Esa es la pregunta de familiares, amigos y las autoridades de la región de Atacama. La comuna de Paipote está consternada ante la posibilidad de que aparezca el cuerpo de otra víctima y esperan que el desierto les entregue pronto alguna respuesta.